Luego de que los custodios del Centro Regional de Reinserción Social Baronil de Cieneguillas se manifestaran contra la inseguridad que viven al interior de este penal, el secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos, informó que algunas de sus exigencias son atendidas para garantizar el correcto orden y control de este espacio. Sí, tanto el personal administrativo como el operativo de Cieneguillas están trabajando normalmente. Sí presentaron ya un pliego petitorio dirigido al señor gobernador y ya el día de ayer tuve el primer diálogo con ellos para de alguna manera informarles el cumplimiento de algunos de los puntos de su pliego. Asimismo y como parte de las adecuaciones al centro, Camberos Hernández adelantó que buscarán la adquisición de un nuevo inhibidor señal 4G que sirva para evitar el uso de teléfonos celulares dentro del cererezo, acción que ha sido constante por parte de los internos. Ya les había mencionado que los inhibidores ya resultan obsoletos para la tecnología que existe el día de hoy y que sí se hizo un requerimiento, pero que no se nos ha resuelto el presupuesto. ¿Cuánto presupuesto se requiere para eso? Son 10 millones de pesos. Agregó que la convocatoria para el ingreso de nuevos elementos penitenciarios continúa abierta, esto en atención a las exigencias de los custodios de incrementar el estado de fuerza del centro. Está abierta, ahorita ya tenemos más de 60 interesados y estamos en ese proceso porque el gobierno del estado nos acaba de otorgar 90 nuevas plazas para custodios penitenciarios. El proceso es el reclutamiento, después seguimos con la selección, después con la capacitación y ya con la puesta en marcha. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez. Gracias. 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 Gracias.